Hola gente, bien, hoy vamos a hablar sobre el liberalismo. Es real que las naciones lo aplicaron para crecer, no es tan así, iremos viendo. Lo que vamos a hacer en este caso es una introducción a la visión de Ha Jung Chang, un autor surcoreano que no es simplemente un economista sino que analiza la historia de la economía de los países en sus diferentes libros y que tiene una visión bastante disidente a lo que se suele escuchar. Una de las primeras cosas que nos comenta el autor es el hecho de que al estudiar economía suele haber un gran interés en la teoría pero se la deja un tanto alejada de diferentes áreas con las cuales puede ser ideal combinarla como por ejemplo la historia. De hecho en los programas de las universidades hay un alejamiento progresivo del estudio de la historia en general. Sabemos perfectamente que quienes defienden las teorías del liberalismo afirman que los países se han hecho ricos y prósperos gracias a las teorías liberales y su aplicación y ejemplos de esto podrían ser Gran Bretaña o Estados Unidos entre los más paradigmáticos. Chang nos empieza comentando cómo antes de lo que entendemos por capitalismo entre el año 1000 al 1500 se puede decir que se vivía una vida relacionada con el campo, la agricultura y los oficios lo cual generaba un crecimiento lento de la renta per cápita y si esto se daba así en Europa todavía era más lento en Asia y también en la parte oriental de Europa como por ejemplo Rusia. Después de que surge lo que podríamos llamar capitalismo temprano a lo largo del siglo XVI estos indicadores no cambian de una forma demasiado drástica pero sí que varían y esto es interesante analizarlo porque ya nos muestra un cierto escepticismo sano que hay que tener hacia los indicadores sacados de contexto. A los índices sirve verlos también estudiando la historia, la sociedad, la cultura y demás. También sabemos que esa época, la época de la ilustración, tuvo avances técnicos y desarrollos tecnológicos. Esta combinación es la que en ese momento permite una propagación progresiva del capitalismo, por ejemplo con líneas de montaje, transportes más rápidos, mejor extracción de materias primas o una división del trabajo cada vez más marcada. Pero lo que hay que decir es que por ejemplo Gran Bretaña promovió su industria textil prohibiendo las importaciones desde la India a partir del año 1700 en adelante. Es decir, tuvo una estrategia proteccionista para permitir el crecimiento de su industria naciente. Y esto por solo mencionar ese caso, ya que realmente desde el año 1500 la dinastía Tudor adoptó también una estrategia proteccionista para su industria lanera con el fin de poder competir con los tejidos que ingresaban desde Flandes. Una vez estas industrias se vieron favorecidas y fortalecidas, las ganancias por exportaciones habrían sido fundamentales para poder desarrollar la revolución industrial. Este tipo de políticas tienen un registro histórico cuando por ejemplo en 1721 Robert Walpole, que era el primer ministro de Gran Bretaña, desarrolló un gran plan para el desarrollo de industrias estratégicas que incluía protegerlas mediante aranceles y subvencionarlas. Es precisamente después de varias décadas en las que se implementaron este tipo de medidas y tuvieron un resultado positivo cuando llega Adam Smith y empieza a hablar del libre mercado y del libre comercio, en un momento en el cual ya se había logrado una cierta prosperidad gracias a las medidas anteriores que alentaban la protección de la propia industria. Situación similar ocurrió en Estados Unidos, que tuvo como mayor representante de las ideas proteccionistas a Alexander Hamilton, quien en 1791 decía literalmente que su nación debía proteger y alimentar a las industrias desde la infancia hasta que crezcan, frente a los competidores extranjeros superiores. En ese momento Hamilton era secretario del tesoro. Y lo que vemos en sus afirmaciones es la lógica de observar a una nación como en algún punto un equivalente de los seres vivos que mientras crecen necesitan ser protegidos para que una vez que se desarrollan puedan tener interacciones con otros y por ejemplo la capacidad de competir. Es también interesante analizar las discrepancias que tuvieron esas propuestas dentro de Estados Unidos porque ciertos bandos del sur se oponían y habría que analizar profundamente qué intereses tenían para oponerse. Existe la idea de que esto afectaba o podía afectar al comercio de personas que mantenían en el sur, comercio el cual, no nos olvidemos, lo realizaba entre muchos otros Christopher Gadsen, el creador de la bandera de Gadsen que ahora usan los liberales libertarios. Las ideas de Hamilton entonces llevaron a la implementación de medidas como la subida de aranceles y ciertos intervencionismos estratégicos que sentaron las bases del crecimiento estadounidense. Algunas décadas más adelante, sobre todo en la etapa que va desde 1820 al 1900, teniendo esas bases tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se desarrolla lo que ya entenderíamos por capitalismo de nuestro tiempo. Se desarrolla la producción en las fábricas con máquinas que surgen producto de la revolución industrial, se aprovechan las cadenas de montaje, se van viendo afectadas las tareas artesanales que tienden a desaparecer, hay producción estandarizada, división del trabajo, comercio internacional y también se van viendo presentes las características sociales con estratos altos, medios y bajos. De hecho, durante esta etapa en Gran Bretaña se daban unas condiciones de trabajo bastante precarias e insalubres que serían la semilla para los movimientos de trabajadores que posteriormente terminaron siendo la izquierda. No hay que olvidarse también que Gran Bretaña, a su libre mercado y su libre comercio, lo implementó de una forma selectiva con otros países que le servían como colonias y de los cuales se aprovecharon bastante, llegando a cometer en varios casos atropellos graves. No fue muy distinta la situación en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se acercan a Japón y protagonizan el fenómeno de los barcos negros, en el cual casi que obligan a Japón a entrar en el comercio mediante amenazas. Recién a partir de 1870 fueron mejorando las condiciones de los trabajadores, sobre todo, y esto es una especulación, habría sido porque crecieron las facciones de socialistas reformistas que no necesariamente querían revolucionar el sistema, sino modificarlo para mejorar condiciones. A lo largo de estas décadas, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos desarrollaron economías que en momentos convenientes fueron férreamente proteccionistas en relación a aquellas industrias que lo necesitaban, mientras exportaban libre mercado o la teoría del libre mercado y el libre comercio a otros sitios para salir beneficiados ellos mismos, por ejemplo, en el caso del conflicto británico-chino o con los tratos desiguales que se firmaban en Hispanoamérica. Otros ejemplos de estos tratos desiguales se dieron con la temprana Turquía, con Persia, que hoy es Irán, o con Siam, que hoy es Tailandia. Llegando al siglo XX es cuando ocurre la aceleración en la producción que suele ser atribuida al capitalismo, sobre todo cuando se reemplazan los avances físicos y mecánicos de la revolución industrial por mejoras que ya abarcan diferentes ámbitos como lo químico, lo eléctrico, las tinturas, los fertilizantes o los combustibles. Y además se da en ese tiempo cierto ámbito institucional que conocemos hasta hoy. Aparecen las sociedades anónimas, se desarrollan las leyes laborales, el Banco Central o el llamado Estado de Bienestar. Uno de los primeros lugares en donde el Banco Central tomó protagonismo relevante fue Inglaterra a mediados del siglo XIX, porque los bancos aumentaban su importancia, daban préstamos mayores y la quiebra de uno podía desestabilizar gran parte de las finanzas del país. Con el desarrollo del siglo XX, las ideas liberales inevitablemente se van modificando, sobre todo porque las originales de tiempo atrás no tenían enfrente a los experimentos comunistas que sí aparecieron a partir de 1917. Y además sabemos que entre 1914 a 1917 ocurrió el primer conflicto bélico a nivel mundial. Es luego de estos sucesos cuando comienzan a aparecer ciertos ideales internacionalistas y se empiezan a escuchar las recomendaciones que llegan hasta hoy de equilibrio presupuestario, libertad para negociar, emprender o comerciar y predominio del individuo. Esto nos puede brindar luz a la idea de por qué, si bien ciertos grupos de izquierda usan mal la palabra neoliberal, tampoco es tan falso el mencionar que existe algo que pueda llevar ese nombre, porque durante el siglo pasado las posturas que adoptaron tuvieron que renovarse frente a diferentes contextos. Durante ese tiempo también se puede mencionar el cambio que ocurre en algunos países en desarrollo, que tarde o temprano comienzan a entender las desventajas de abrir el comercio sin haber desarrollado previamente sus industrias, y por eso es que surgen ciertas manifestaciones que con sus errores o equivocaciones y algunos aciertos desafían al internacionalismo de su tiempo. Esta idea del caudillo nacional, bastante populista que en cierto modo inaugura el populismo que hemos visto sobre todo desde la década del 20 hasta el 40 o el 50. Y también desafiaban a la promesa de un mundo unido que se fue desarrollando desde 1917 en adelante y cada vez más, y que hoy por hoy no es otra cosa que lo que entendemos como globalismo. Otro suceso de esos años que alentó ese desengaño fue la crisis de 1929, de la cual muchos países se recuperaron mediante medidas propias. Parte de este proceso de industrialización propia se puede entender en los experimentos de izquierda que tienen sus rarezas obviamente. La mayoría de ellos tuvieron atropellos y horrores y además se han movido con una antropología reprochable, con una concepción de lo que es el ser humano equivocada. Pero, por ejemplo, la Unión Soviética se pudo industrializar hasta competir por la carrera espacial o hasta el punto de tener un papel destacado en los conflictos bélicos. Y hoy, en tiempo presente, también está el caso chino, que hasta hace poco no figuraba como una industria importante, pero su desarrollo fue muy rápido, en cosa de pocas décadas. El autor nos menciona cómo la etapa que va desde los años 40 a los 70 suele ser vista como una etapa dorada de liberalismo, cuando realmente las políticas económicas que se llevaron adelante en los países fueron más bien mixtas. Y, en verdad, la idea de que en todas las mejoras se veía el desarrollo liberal tenía más que ver con la competencia constante que se mantenía con la Unión Soviética y con la necesidad de dar una cierta imagen. Ejemplos de este ciclo pueden ser Japón, Corea del Sur o Francia, que desarrollaron planes quinquenales y una economía mixta que protegió bastante a su industria. Una demostración de cómo la teoría económica puede variar según la coyuntura es la crisis del petróleo que ocurrió en la década del 70. Las políticas económicas que una década antes podrían haber funcionado, pasados los 70, ya no lo harían, por un cambio circunstancial que, en ese caso, fue el cambio en los precios del petróleo y los peligros de una crisis por liquidez a nivel mundial. A su vez, otra situación crítica se generó en esta década cuando se abandonó el patrón oro. Hay que tener en cuenta que a esta década se llegó con organismos como la ONU o el FMI ya existiendo, y en el caso del segundo ya se hacían los pedidos de reformas estructurales convenientes al liberalismo que se piden en la actualidad, reducción del déficit, equilibrio presupuestario o poner las cuentas en orden, como se suele mencionar por la televisión. Otro dato interesante es la desaparición de la época de bonanza económica, llegando a los 80, donde curiosamente se abandonan gran parte de las ideas proteccionistas en países como Gran Bretaña con Margaret Thatcher o en Estados Unidos con Ronald Reagan. Lentamente, debido a este tipo de desregulaciones, se terminó asentando el modelo financiero que hoy rige el mundo, y es desde ese momento que se observan más crisis de deuda externa en diferentes países, que además entran en esta cadena en las que tienen crisis de deuda y para solucionarla piden más deuda al FMI, el FMI presta y además de reformas estructurales va pidiendo reformas culturales progresistas y encima normalmente no se le puede pagar como ellos exigen. A todo esto hay que agregar que producto de la percepción que los economistas liberales crean alrededor de su ideología y la propia conexión con lo real se creía a principios de los 90 en que se había llegado al fin de la historia de una forma muy eufórica, cosa que hoy por hoy podemos confirmar que no fue así, hasta el punto en el que podríamos considerar que China casi que está convirtiéndose en una potencia económica que va a reemplazar a los Estados Unidos si ya no la reemplazó, pero de todas maneras se siguió extendiendo la idea de la aldea global hasta llegar al punto actual de coerción sobre las soberanías mediante la globalización y el globalismo. Nuevamente surge una fuerte crisis en el año 2008, como recordarán, que de nuevo empuja a la gente, en este caso sobre todo en Sudamérica, a buscar refugios en gobiernos de esta izquierda populista de esos tiempos. Y producto de los vaivenes que surgen en ese tiempo, llegamos hasta hoy que sigue habiendo poca estabilidad. Ahora, ¿qué se puede decir sobre todo este resumen que hace este autor histórico? En principio me parece bastante interesante el buscar sus libros que están relativamente fáciles para conseguir e ir desmenuzando cada pequeño caso que él menciona, porque si no se vende una idea de que, bueno, supuestamente en todos los lugares fueron con una fórmula dogmática y aplicaron liberalismo y en todos los lugares salieron bien de eso, que cuando uno se pone a profundizar un poco en la historia se da cuenta de que no fue así. Esto tampoco varida a los experimentos del otro extremo que también fracasaron y que se admite perfectamente que fracasaron. Otra cosa que también es interesante remarcar es que el desarrollo y aplicación de ideas capitalistas, liberales y demás también tuvo caídas de personas y millones de personas que se vieron afectadas y demás, pero normalmente en el mundo lo que observamos es que el monopolio de la propaganda lo tiene un bando que normalmente va a defender ese tipo de ideas. Entonces demonizaron a todos los demás sistemas que intentaron aplicarse y al de ellos lo hicieron quedar como el más sano de todos, cuando en realidad sí tiene consecuencias graves, sí las tuvo, sí que hay autores que miden en millones los males que generaron. Pero como digo, ellos tienen el monopolio y el predominio en la propaganda, entonces medio que lo han mantenido oculto. Otra cosa que también me parece interesante es, además de profundizar en los libros de este autor, complementarlo con, por ejemplo, la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo. Es bastante interesante porque es una línea de pensamiento parecida, todavía con más datos. Y esto también le tiene que invitar a la gente a pensar por qué el liberalismo tiene tanta propaganda en la televisión, sobre todo acá en Argentina, porque desde afuera mucha gente lo ve y dice, bueno, yo lo escucho a mi ley y parece tener razón y demás, pero quien está acá adentro y mide las cosas con la misma vara, sabe perfectamente que la misma televisión que te está obligando a pincharte o que te culpa de cosas que ocurren con el clima y cosas así, es la misma que está propagando esas ideas con una cantidad de gente demasiado exagerada en televisión. Y a este tipo de ideas como las de este autor o las de Marcelo Gullo y demás, nunca se las va a ver en televisión, aun cuando están apoyadas por datos históricos. Así que, bueno, me parece un autor interesante, esto puede servir como introducción, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Y bueno, gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo.